Jimena Barón le tiró un palito a Mengolini La cantante subió una foto a su Instagram y aprovechó para mandarle una indirecta a la periodista, quien la criticó por exponer su cuerpo. Mira. La pelea comenzó cuando Julia Mengolini cuestionó a Jimena Barón por subir fotos sensuales a sus redes sociales. ¿Qué pasa con Jimena Barón? Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón y su obsesión con su C, ¿tengo algo en contra de ella?. Por supuesto que no, ¿tengo algo en contra de ese C? ¿Celestial? Claro que no, ¿quién pudiera portar semejante OJ?. ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es no amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión. ¿Qué pasa con Jimena Barón? Real, respetable y honesta. Hoy entrenando duro, amando y compartiendo mis pompas firmes con libertad, soy una hipócrita y frívola esclava. Interesante feminismo. Selectivo, contestó Jimena. ¿Qué pasa con Jimena Barón? El domingo, la cantante compartió en sus redes sociales una imagen con unas bermudas que hizo ella misma, con grandes tajos en la zona de su cola, y aprovechó para tirarle otro palito a Mengolini. ¿Qué pasa con Jimena Barón? ¿Qué pasa con Jimena Barón? . Escribió y luego agregó, de paso aireo un poco el cloque anda sofocado de tanta crítica pobre tras héroe. Jimena Varón le tiró un palito a Mengolini. . La cantante subió una foto a su Instagram y aprovechó para mandarle una indirecta a la periodista, quien la criticó por exponer su cuerpo. Mira. . La pelea comenzó cuando Julia Mengolini cuestionó a Jimena Varón por subir fotos sensuales a sus redes sociales. . Últimos días de panza al solet, ya sé, ya sé, estoy más pesada que Jimena Varón con su culo, escribió la periodista y luego siguió. . Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Varón y su obsesión con su C, ¿tengo algo en contra de ella?. . Por supuesto que no, ¿tengo algo en contra de ese C? ¿Celestial? Claro que no, ¿quién pudiera aportar semejante hoj? . . ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es no amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión. . La misma foto de Mice. Años atrás cuando no iba al gim y pesaba varios KG más me hace una mujer real, respetable y honesta. . 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 Así que ya que la casa está súper ordenada, cuac, hice un mix de bermudas, que amo estoy obse, y los fucking y con acento agudo 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 y con acento agudo. Con acento agudo y 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 con acento agudo. Escribió y luego agregó, de paso aireo un poco el clo que anda sofocado de tanta crítica pobre tras héroe. . Jimena Varón le tiró un palito a Mengolini. . 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 Una hipócrita y frívola esclava. Interesante feminismo. Selectivo, contestó Jimena. El domingo, la cantante compartió en sus redes sociales una imagen con unas bermudas que hizo ella misma, con grandes tajos en la zona de su cola, y aprovechó para tirarle otro palito a Mengolini. ¿Qué pasa con los hotpans? Con acento agudo, y 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 con acento agudo. Escribió y luego agregó, de paso aireo un poco el cloque anda sofocado de tanta crítica pobre tras héroe. ¡Gracias por ver el video!